Elizabeth se cambió el nombre cuando decidió prometerse con Usain Aga Khan y abrazar el Islam. Ahora se llama Fared, que significa bendecida en árabe. Esta defensora del medio ambiente se convertirá, el domingo 29 de septiembre, en la segunda esposa del hijo. De la Aga Khan, en una ceremonia por el rito musulmán en Ginebra. La boda, anunciada por la Fundación Aga Khan el 20 de septiembre, reunirá a lo más pintado de la ciudad suiza, círculo en el que se encuentra sin duda la infanta Cristina, amiga de la familia. Puede que por los lazos que unen a los Borbón con los Aluseini, es decir, a la Casa Real Española con la de la Aga Khan, acudan también la infanta Elena y hasta Don Juan Carlos I le amas. La infanta Cristina y su relación con el Aga Khan el rey emérito es amigo del jefe de los ismaelitas desde jóvenes. Estudiaron en la misma escuela suiza, que no es Le Rosé, como se suele decir, sino el internado Villesain-Dillín de Friburgo. El príncipe Karim, actual Aga Khan, y Don Juan Carlos son íntimos desde esa época, la década de los 40. Así que a nadie le sorprendió el papel del Aga Khan en la mudanza de la infanta Cristina Ginebra tras los escándalos de Iñaki Urdangarín. La menor de los hijos de los reyes eméritos trabaja para la fundación del príncipe Ginebra, empleo que compagina con su labor al frente del área internacional de la obra social la caixa.el príncipe Karim, actual Aga Khan. F, la amistad entre los hijos del Aga Khan y los de Don Juan Carlos se ha afianzado con el tiempo, sobre todo con la infanta Cristina, cuya labor al frente de proyectos especialmente sensibles con el medio ambiente es muy destacada en los últimos tiempos. Del mismo modo se declara la pareja que se casa este fin de semana. Usain y Farid viajan por medio mundo en defensa del planeta y lideran varios proyectos ecologistas, muchos centrados en los océanos. Han recogido varios premios por su labor social, y el novio inauguró una exposición fotográfica sobre animales el año pasado. Esta es la segunda boda de Usain, quien se casó con una psicóloga americana en 2006. Y se divorciaron en 2013. Todos los hijos del príncipe también trabajan en la fundación que lleva el nombre de su padre, con lo que comparte lugar de trabajo con la infanta. Todos los hijos del Aga Khan, Rahim, Usain, Zara y Alim Hamad, trabajan para la fundación paterna. Así que todos los miembros de la familia son grandes aliados de la infanta en el país suizo, con ellos comparte fiestas y cenas particulares. Como la boda de Usain, que adelantó lo que este miércoles, y que es la segunda de un hijo del Aga Khan en Suiza en esta década. La última tuvo lugar en 2013 cuando Rahim, se casó a Ginebra con la princesa Salwa, de nombre Kendra Spears, con quien ya tiene dos hijos.Rahim Aga Khan y Kendra Spears, en una imagen de su boda facilitada por la familia.La fecha de la boda coincidió con él. Tras la boda de la infanta y no asistió a ese enlace, mientras sí lo hizo la infanta Elena, muy amiga de Rahim, con quien coincidió durante sus años de formación en París. Hubo otra boda con representación real española, la de Zara con el ex modelo Mark Goyden, de quien se divorció. Cuando todavía eran reyes, don Juan Carlos y doña Sofía asistieron a la boda de la princesa. La mayor de los hermanos es quien más unida está a Cristina.Relación personal su relación es personal, no laboral. Porque pese a que ambas trabajan en la fundación, sus proyectos son independientes el uno del otro. Las dos princesas afianzaron su relación en la puerta de la escuela de los hijos, los pequeños de Zara, y Lillian. Y Zara, estudian en el Ecolint, el mismo colegio que los urdangarín de Borbón. En una entrevista concedida al periodista Martín. Bianchi en 2014, Zara fue muy gráfica al definir las relaciones entre ambas familias, Cristina y yo nos conocemos de toda la vida. Somos amigas desde pequeñas y nuestros padres también lo son, de toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.